A lavar bien, bien las manos, que vamos a jugar, a lavar bien, bien las manos, comienza con agua, le agrego jabón, burbujas ahora hay. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien, voy jodando mano y mano, palma y palma a frotar, palma y dedos de una mano, palma y dedos de la otra, palma y palma y los dedos se saludan al pasar. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien, a lavar bien, bien las manos, que vamos a jugar, a lavar bien, bien las manos, comienza con agua, le agrego jabón, burbujas ahora hay. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien, voy jodando mano y mano, palma y palma a frotar, palma y dedos de una mano, palma y dedos de la otra, palma y palma y los dedos se saludan al pasar. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien, palma y los dedos se saludan, giro y giro en el lugar, giro y giro en el lugar, giro y giro en el pulgar, giro y giro en el pulgar. Lávate y sécate bien las manos, giro y giro en el lugar, giro y giro y giro en el lugar, giro y giro en el lugar, giro y giro en el lugar. Señora vaca, señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da, por mi maestra. Una vez que se pate unirse la leche, se envasa y ahí para el supermercado nos vamos a consumir nosotros. Bueno. Señora vaca, usted sabe trabajar.